Ahí, 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 ahí como tenías tú ese gustito o de lavarte tú la cara o de peinarte tú el cabello o sabiendo lo que me he pasado. Camilito de Cartuja antes de llegar a los pinales. Camilito de Cartuja antes de llegar a los pinales. Ay, 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 ay. Ay, nadie ni la quea. Eh, 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 locura esto que yo por ti estoy haciendo. Yo, eh, pa' darte, eh, 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 conmigo justo y cerca de aquel que tengo ahí. Ya yo no soy quien era ni quien debía los veces. Soy un mueble de trivita y vivita a rumba o la pa' arregla.